En el norte de Chile, nacemos, vivimos y nos vamos por la huella larga. Escuchando cómo abran el viento y el mar. Isabela es un hombre de una prolífica producción literaria que comienza por allá, por los años 30. En la primera intentona aquí en Antofagasta, un libro que se llamó Carcaja. Y se le hizo chico, parece, a él el espacio para seguir publicando, después de Norte Grande. Y él tenía todos los días ideas nuevas. Cómo concretarlas y llevarlas al papel. Él comienza a darle vuelta a esta idea tan especial de generar una columna permanente. Que curiosamente ha durado por muchos años, porque en la actualidad somos otra generación de gente interesada en escribir, que está manteniendo encendida la linterna de papel, que comenzó por allá, por el año 45, en las últimas noticias. Me tocó a mí después, en mis años jóvenes de periodismo, en la Estrella del Norte de 1968 y 69, comenzar a recibir sus aportes, que era la linterna de papel que se publicaba indistintamente, en el Mercurio y en la Estrella. En la Estrella se llevaba, en la página 3, al costado izquierdo, en una columna a lo alto del tabloide, en una columna que tenía en ese tiempo corondeles, una expresión que hoy día no se conoce, que era la imprenta en caliente. Una columna escrita a nueve picas de ancho. Y allí tenía un pequeño isotipo, un logotipo que tenía una internita. La idea era un faro que iluminara la cultura de Antofagasta a través de la pluma de Andrés. Hoy en día, la linterna de papel es escrita por sus seguidores, por quienes admiramos su obra, fuimos sus amigos, sus exalumnos. Y hasta hoy día, la linterna de papel se mantiene encendida. Y yo he tenido la suerte de que algunas de mis linternas han salido al aire, también en un programa radial, que se estuvo emitiendo en Antofagasta hace un tiempo atrás. Yo, desde joven, desde niño más bien, me crié muy cerca de los muelles en Antofagasta. En Antofagasta tenía varios muelles, ¿no? Estaba el muelle de la Foram, el que hoy es el día del muelle del suelo cabrilo, el mal llamado muelle histórico. Estaba el muelle del Náutico, el Bellavista. Bueno, yo me criaba en esos muelles y tenía una cercanía permanente con el mar, todos los días. Tuve la suerte de conocer a don Andrés como profesor y le conté mis inquietudes y mis necesidades de acercarme mucho más al mar. Había leído yo a Salvador Reyes ya un par de cosas que también me describía mucho del mar. Y me gustó tanto que le pedí que me concediera el privilegio de hacer un curso de patrón de vela. Y él me mandó una tarjeta, nunca me voy a olvidar, que decía, tiene buenas manos para ser velerista. Y me transformé en velerista y empecé a navegar a la vela y me hice patrón de Bahía. Después fui patrón costero. Fui uno de los patrones más jóvenes del litoral chileno, con 14 años. Corrí en hartas regatas, en Jat & Lining, Snipe, Laser y Sunfish. Y nunca más me elegí del mar, pues he estado navegando por todo Chile, por el norte del Pacífico hasta Manta, por el sur hasta San Bartolomé. Está en la isla Diego Ramírez. La isla Juan Fernández, estuve en Pascua. Y bueno, esa cercanía lo comentaba siempre con Don Andrés en vida. Tenía yo el privilegio de llegar a contarle mis recorridos, mis navegaciones, mis ingladuras, como yo le llamaba. Pero esa relación fue muy estrecha y se permaneció hasta cuando él se nos fue. Y sigue siendo mi musa invitadora. Yo me acuerdo que lo que me motivó a mí a escribir sobre temas marinos es que yo le encontré a él que tenía una hélice de tres aspas en su mano, un tatuaje. Y yo me compré una hélice hace poco, no hace poco, hace unos cinco años. Una hélice de bronce en Santiago, muy bonita que tengo en mi escritorio y que cada vez que la veo me recuerdo de él y me inspiro a escribir cosas del mar. Esa es mi relación con Don Andrés desde el punto de vista literario. De hecho, en la contraportada del libro que yo escribí, que se llama Prueba al Oeste, lo tengo citado porque él me prestó el nombre para mis dos hijos. Mi nombre es Jaime Alvarado García, soy profesor normalista. Me considero medianamente chileno y exageradamente nortino. Soy un hombre que ama el mar por sobre todas las cosas, como lo digo en el libro que escribí. Y creo que en mi trabajo literario, que es el que estoy intentando darle forma con los trabajos que ya tengo, mi intención no es otra que hacer que los nortinos y sobre todo la gente del litoral del norte grande, vuelva la mirada al mar, que ya le dé la espalda a la pampa, que de la pampa se ha hablado mucho. En el mar está el futuro nuestro, del mar llegaron nuestros conquistadores, en el mar se gestó la grandeza de Chile, sin el mar el norte no tiene sentido porque no habría comercio si no fuese por el mar. Entonces tenemos que mirar el mar como una herramienta valiosa de progreso. Ese soy yo, el que quiere ver niños que en vez de andar en moto andan en un velero, el que quiere que en vez de andar en bicicleta anden en una tabla de windsurf, el que quiere que los niños buceen, que conozcan el mar y que lo quieran. Gracias. 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 Gracias.